Vuelve a ganar la yegua acá, es excelente la manera que corrió. Trabajaste un poquito más de dibujar para venir a correr acá, con el compromiso. La yegua se va a parar dos días porque falleció el hermano del ciudadano y a eso va a dedicar a él. A él y a mi madre. Fue un 15 año el fallecimiento, pero nosotros somos buenos carreristas y felicitaciones a los chicos que vinieron a correr con nosotros también. Vamos a hacerle la dedicatoria y la dedicatoria es para los que nos están mirando arriba. Nosotros siempre lo hacemos así. Eso es para ellos. Un millón de gracias. Vamos a hacerle la entrega de Luján cuando ustedes ganaron. En la página de todo el tour. Muchísimas gracias. Chicos, bienvenido. Felicitaciones, el corso es maravilloso. Gracias a ustedes por seguir el tour. Gracias, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!